¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien de salud y sigamos avanzando. El video de hoy es algo muy importante, debido a que el enlace covalente es el que va a aparecer mucho más a lo largo de todo el curso. Recuerden que el enlace covalente se da entre unión de no metales, como son los casos, y cuando hay una unión de no metales, eso se llama molécula, por lo cual acá yo tengo 6 moléculas, y en una molécula que posea 3 átomos o más, como lo ven los ejemplos, tiene que haber un átomo central. Ese átomo central es clave porque en torno a él se ubican los demás átomos y forman los enlaces que usted ya conoce. Simple, doble, triple, dativo, sigma, pi, un montón de enlaces, ¿no? Entonces, yo le invito a usted ahorita que coja el átomo central, mire cada ejemplo y busque su átomo central. De una respuesta a usted, póngale pausa al video. Luego ya viendo la explicación que voy a hacer, a ver si coincidimos. Si lo hacemos, bacán, su teoría está muy bien. Y si no, bueno, aprenderemos porque para esto hay reglas, no cualquier átomo puede ser central. Bien, muchachos, así que le invito a que intente, escoger el átomo central y luego ya retomamos con la explicación. Ya, muchachos, vamos a empezar a dar las pautas. Cuando tenga ahí un grupo de moléculas, entonces, donde haya tres átomos o más en la fórmula, tiene que haber átomo central. La primera regla, el átomo central es aquel que se encuentra en menor atomicidad. Acá bajito indicamos la atomicidad de cada elemento. Aquel que esté en menor atomicidad va a ser el átomo central. Recordando, obviamente, que el hidrógeno no va a ser nunca átomo central. Es un elemento que se encuentra siempre a los extremos de la estructura, de la estructura del Lewis. Bien, entonces, el átomo central es aquel que se encuentra en menor cantidad. A ver, aquí en la primera fórmula, carbono. Él sería el átomo central. En este caso, muchachos, el H no es átomo central, nunca hemos dicho. Viendo la atomicidad, lo que queda, nitrógeno, átomo central. ¿De acuerdo? Vamos por partes. Primero vamos a hacer estos ejemplos así. Aquel elemento que tenga menor atomicidad es el átomo central. Carbono y acá nitrógeno. Hay ejemplos más sencillos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del agua, el caso del amoníaco. ¿Quién es el átomo central? El que esté en menor atomicidad es el oxígeno y acá el nitrógeno, ¿no? Eso es más directo. Como ya tengo el átomo central, lo que hacemos es a los demás elementos distribuirlos de forma ordenada. Como hay dos hidrógenos y dos flúor, ¿qué les parece? Un hidrógeno en la izquierda, otro en la derecha, flúor arriba, flúor abajo. Armo ahora los enlaces, que no es nada complicado. El carbono tiene cuatro electrones de valencia, cuatro puntitos de Lewis. El H tiene solamente uno y el flúor tiene siete, ¿no? Siete electrones de valencia. Bien, muchachos, podemos aplicar los enlaces más rápidos porque ya tenemos varios videos sobre esto. La idea es la ubicación. Por lo cual, buscando el octeto, acá se comparte, ¿no? Recuerden que el H no llega al octeto, siempre él tiene dueto nada más. Y sale acá simple, simple, simple y simple. Y ya está la molécula enlazada con todo su octeto y es estable. Ya tenemos eso. A ver acá. Ahora amigos, esta molécula que también hemos revisado en los videos es un oxácido. Un oxácido tiene este arreglo general, donde hay un enlace que sí o sí usted debe mantener a la celda de estructura, que es el enlace H con O. Por la fórmula aparenta que el H no está con el O. Parece que no están enlazados, pero en realidad en un oxácido, que son de esta manera, hay enlace H con O. Entonces, los oxígenos rodean al nitrógeno, aquí están rodeándolo amigos, y ese H con un oxígeno, que sea con este de acá, ¿bien? Ahí lo tenemos. Coloco los electrones. El H tiene uno, él tiene seis electrones de valencia, seis puntitos porque es grupo seis de la tabla, el oxígeno es grupo seis de la tabla también, y el hidrógeno tiene cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacemos los enlaces directamente amigos. Acá el H siempre forma enlace simple. El O como ya tiene seis, tiene más uno acá, siete, le falta uno, acá sale otro simple. El nitrógeno tiene acá cinco, más uno, seis, le falta dos para el octeto, y al oxígeno también le falta dos porque tiene seis, y acá sale un enlace doble. Por lo cual el estructura del EWY sería finalmente de esta manera, ¿no? Nitrógeno, simple, oxígeno, H, un doble, oxígeno y pares solitarios. Ya está. Entonces, a esto voy amigos. Cuando tenemos entonces un grupo de átomos reunidos, el átomo central va a ser aquel que se encuentra en menor cantidad. Ya listo. Primera pauta que ya anotó, espero que lo tenga en cuenta. Eso no puedo aplicarlo acá. Eso anterior acá no lo puedo utilizar. ¿Por qué razón? Porque no tengo átomos con diferente cantidad. Acá sí había diferente cantidad. El de menor al medio. El de menor como átomo central. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Cuando tenemos átomos en igual cantidad. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. ¿Quién es el átomo central? Entonces, será un error que el alumno diga, profesor, el oxígeno pues, el bromo, ¿por qué? Porque está en el medio de la fórmula. No, no es así. Amigos, cuando hay átomos en igual cantidad, el átomo central es aquel al que le falta más electrones para el objeto, en su notación de Lewis. Entonces, acá por ejemplo, acá analicemos. El nitrógeno es grupo 5, tiene 5 electrones de valencia. El oxígeno es grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. Y el cloro tiene 7, porque es de grupo 7 de la tabla. Es un halógeno. ¿A cuál de los 3 le faltan más electrones para llegar al objeto? Al oxígeno le falta 2. Al cloro 1, al nitrógeno le faltan 3. Él sería el átomo central. Entonces, acá colocamos, muchachos, nitrógeno al medio, y lo demás lo rodea. Oxígeno y cloro. Si colocamos el oxígeno al medio, nos van a salir enlaces equivocados. Siga la secuencia que está en la pantalla escrita. El oxígeno tiene 6. 2, 3, 4, 5, 6. Él tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Él tiene 7. Y ahora sí, puede hacer los enlaces. Un halógeno, como el cloro, como el flúor, que están a los extremos, forma el átomo. El nitrógeno tendría ahí 5, más 1, 6, le faltan 2. Acá también 6, le faltan 2. Y sale, muchachos, enlace doble. ¿De acuerdo? Entonces, esta molécula sería así, ¿no? Enlace doble, nitrógeno, cloro. De repente, si pone al medio el oxígeno, porque así seguía de la fórmula, no le sale lo mismo. Así que tenga cuidado. Ahora, amigos, acá también la misma idea. Cuidado con esto. Vamos a colocarlo acá abajo. No vaya a decir, profesor, átomo central, el bromo, porque está al medio. No. Lo que usted tiene que hacer es las pautas. Primera pauta. ¿Quién se encuentra en menor cantidad? Ya, al medio. El H descartado, ¿no? Menor cantidad de nitrógeno, ya al medio. Acá no puedo aplicar eso, porque todos se ponen en igual cantidad. El átomo central será aquel al que le falte más para el octeto. Ya, el H nunca es central, ya lo sabe. El H nunca va a ser central. El bromo es grupo 7 de la tabla. Le falta un elemento para el octeto. El oxígeno es grupo 6. A él le faltan dos para el octeto. Él va al medio. Cuando hay igual atomicidad de cada elemento que está participando, entonces al que le falta más para el octeto va al centro. Y acá sería, amigos, el oxígeno, entonces. El oxígeno. Y lo rodeamos con el H por un lado y el bromo por otro lado. Claro, porque si es el central, lo demás ya lo rodean. Él tiene un electrón, él tiene 6 electrones de valencia, y el bromo tiene 7. Ya, tiene acá 7 electrones de valencia. Enlaces, simple y simple, ¿verdad? Y se acabó. 7 más 1, 8. 6 más 2, 8. Y el H que tiene dueto, nada más. Y ahí tenemos la molécula del ácido hipobromoso, muchachos. No se olviden que los pares libres pueden ser puntitos o rayas, ¿no? O líneas. Es la misma cosa, ¿no? Un par de electrones solitarios, como puntitos los mantengo, o como líneas. Y ahora, muchachos, el último caso. La última regla. A ver, ¿quién sería? Esta es pregunta de la UNI, ya desde 2010. Y preguntaban cuál es el átomo central y su hibridación. Acá estamos viendo el átomo central nomás. ¿Quién es ahí el átomo central? Te dice la teoría, ¿no? Primera parte. Hay que buscar el que esté en menor cantidad. A ver. Ah, ya. Descartado, ¿no? Descartado el oxígeno. Tiene que ser todo de acá. Primera pauta. No puedo aplicar la segunda de frente. Primero en orden. Primero buscamos el que tenga menor atomicidad. Si no hay eso, ya pasamos aquí. Al que le falta más para el octeto. A ver, acá. Primero que esté en menor cantidad. Entre flúor y cloro. Ya. Cuando tenemos átomos en igual cantidad, se define por aquel que le falta más para el octeto. Pero resulta que tanto el flúor como el cloro son del grupo 7. Ambos van a tener igual número de electrones de valencia. A cada uno le falta un electrón. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, cuando yo tengo elementos en igual cantidad, y que son del mismo grupo, el átomo central va a ser el menos electronegativo. Y como recuerda, el cloro está arriba, el cloro está abajo, la electronegatividad aumenta para arriba, el cloro es menos electronegativo. El cloro sería el átomo central. Ahí está el cloro. Ahora lo rodeamos, ¿no? Tiene tres oxígenos, ya. Ahí están, muchachos. Tres oxígenos. Y tiene un flúor, que sería por acá. Ahora sí, con eso, hago mi estructura. Cada oxígeno tiene seis. Voy a colocar la frente, muchachos. El flúor tiene siete. Y el cloro también tiene siete. Voy a formar los enlaces, muchachos, y sería así. El flúor, como los halógenos que hemos hablado, ¿no? Cloro, bromo, flúor. Cuando están afuera, en los extremos, por manera enlaces simples, nada más. Acá sería así. Ahora me doy cuenta que el cloro ya igual octeto. El cloro ya tiene ocho. Siete que le pertenece, más este de aquí, ya tiene octeto. ¿Qué hacemos? Dativos, ¿no? Dativos con los oxígenos. Este electrón lo bajamos aquí. Lo bajamos acá. Si alguien de ustedes está viendo el video, y dice, profesor, ¿qué es el dativo? Hay videos para explicar con detalle qué es el dativo. Lo puede buscar en el canal, en la parte de enlace covalente. Y acá sale el dativo, ¿no? Acá un dativo. Acá también un dativo. Y acá un dativo, muchachos. Y ya está. Ahí tiene la estructura desarrollada. Y para terminar este de aquí. A ver acá, muchachos. ¿Quién sería el átomo central? Bien. El de menor cantidad primero. Dos, uno y uno. Ya. Descartado el cloro, acá me quedan estos dos de aquí. A ver quién sería aquí el átomo central. Sería aquel que le falta más para el octeto. Cuando hay igual cantidad, como lo que hicimos acá, al que le falta más para ocho. Pero son del grupo seis los dos. A cada uno le faltan dos electrones para el octeto. ¿Qué hacemos cuando son del mismo grupo? La electronegatividad. El menos electronegativo. Y sería, amigos, el azufre, ¿no? Porque el lobo está arriba. El azufre está abajo. El azufre sería el átomo central. Lo rodean ahora dos cloros. Así lo podemos colocar, amigos, dos cloros. Y el oxígeno podemos colocarlo acá. Colocamos los electrones de cada uno. El cloro tiene siete. Así nomás, ¿qué les parece? Dos, cuatro, seis y siete. Él también tiene siete. Dos, cuatro, seis y siete. Él tiene seis. Dos, cuatro, cinco y seis. Él también tiene seis. Acá sí con puntitos. Porque el central hay que verlo con cuidado. Ya que él va a formar los enlaces con los demás. A ver, lo ponemos así, muchachos. ¿Qué les parece? Ahí está. Seis electrones. Los halógenos, como se sabe, siempre forman enlaces simples. Ahí está. Cloro con siete más uno, ocho. Siete más uno, ocho. El azufre resulta que ya tiene ocho ya. Ya tiene octeto. Como tiene octeto y le falta el de arriba enlazar, sale ahí dativo. Este electrón lo movemos aquí. Deja el espacio libre. Y ahí sale el enlace dativo. Y ya está la estructura, muchachos. Entonces, miren, esas son las reglas que les proporciono para que puedan escoger adecuadamente el átomo central. Paso uno, veo primero esa situación. Si no hay esa situación, paso a la segunda. Y si ya me encuentro con átomos de igual cantidad de un mismo grupo, ya tiene la pauta también. A ver, aquí una pregunta, amigos. Les pongo esta molécula. ¿Quién sería aquí su átomo central? No sé, ¿cómo que no sé? El átomo central primero vemos el que está en menor cantidad. Descartado el H. El H nunca es átomo central. Vemos acá, ah, el que está en menor cantidad es el cloro. El cloro sería el átomo central. Él va al medio. Los oxígenos lo rodean. No se olvide, mire la forma que hemos estudiado. Este es un oxácido, ¿no? Un oxácido. Oxígeno rodeándolo al cloro. Y el H tiene que estar con quién? Con un oxígeno, por acá. Ahí usted hace los enlaces y le va a salir esto. Yo lo hago de frente, y amigos, usted lo verifica. Acá el cloro forma dativo y dativo. Y ahí tiene la estructura de esta molécula. Listo, muchachos. Hasta la próxima, cuídense y protéjanse.